K-A-C-H-I-A-I, Saki Asuko, los creadores del himno Alteza Poe se abren camino como dúo de humor musical dúo. Roberto Bernal y René Jiménez, los humoristas de Tercer Tiempo, se aliaron con Juan Álvarez, vocalista de QMBI a Juan, y crearon un grupo musical K-T-I-C-H llamado Saki Asuko. En la semana pasada te contábamos que los humoristas lanzaron su propio himno Alteza Poe, y arrasó, Saki, representa al joven de barrio, de bajos recursos, sin un peso en el bolsillo y si consigue tenerlo, la gente duda su procedencia. Un tipo de la calle, del pueblo, sin estudios, loco, que no presume nada sino, al contrario, se da a conocer como él es, es una especie del Brian. Y por otro lado está Suko, el personaje que representa al tipo del pueblo pero, a diferencia de Saki, quiere aparentar lo que no es, el famoso Viro Chuko, contó Saki sobre los personajes. Van a hacer shows y más canciones simpáticas como el de Tesapoé, se vienen más canciones. Pero antes, se viene el videoclip de Saki y Asuko con el tema musical Tesapoé. Hace una semana recién que aparecimos como dúo de humor musical y ya hay gente que pregunta por el presupuesto de un show de la dupla. ¿Quién es el encargado de escribir las canciones? Vamos a seguir componiendo más canciones en conjunto con Juan Álvarez de QMB y a Juan para nuestro elenco. Aparte del Tesapoé, ¿qué otros temas podrían ser canciones? Estamos preparando una canción que se llamará Viro Chuko, y ¿qué tal la repercusión de la primera canción? Es una sensación debido a que el Tesapoé está de moda. Hay Tesapoé entre futbolistas, modelos, presentadores de televisión, políticos por todos lados, ya, ya.